Ok, me amo con mucho gusto, se llama, se llama Tona Desaparente Como un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza de que un día te fijaras en mi Si nada cambia mi amistad sin ser a ti Si no me cuento un día tu vida me pertenece a mi Hoy no puedo, no, mirarte como amigos Hoy no puedo, no, prefiero el castigo de perderte De verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Como un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza de que un día te fijaras en mi Si nada cambia mi amistad sin ser a ti Si no me cuento un día tu vida me pertenece a mi Hoy no puedo, no, mirarte como amigos Hoy no puedo, no, prefiero el castigo de perderte De verte, de verte y no tenerte aquí a mi lado Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Todo o nada, tú decides todo o nada Si me dejas o me amas, si me olvidas o me extrañas Sale ese pariente Eso ahí quedó bien jalado pariente, sale Se llamó todo, todo o nada viejo, sale Continuamos